Es porque cuando me jueces, me lo clavaste en tu piel Es porque cuando me esperes, me lo clavaste en tu piel Estoy muy triste, hay que besar sufrir Qué triste es quererte darme, no me quieras tú Qué triste es quererte darme, no me quieras tú La, 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 la... Yeah, it's shaking my heart, it's on the scene And it's in all the fields It's all around me, no me'll go to the pool By the way, it's impossible, tell no me, no me Perez, me leo la twind experi ven a mi sol, su marido y su marido ven a mi sol, su marido y su marido ven a mi sol, su amigo y si te explota que es tu plaza eres la barra que lo amará, alegría es lo que manda para un pobre gracias a Dios, y tu me interesa La alegría es lo que manda para lograr 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 ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!